Sí, vamos a hacer un pequeño recorrido para mostrar la belleza que tenemos aquí mismo en los altos de Jalisco, en San Ignacio, precisamente en San Ignacio, Cerro Bordo, porque la belleza que tiene el Cerro Bordo compite ampliamente con Mazamica y con otros lugares a los que seguido vamos, estando mucho más lejos. Tenemos aquí una opción igual o mejor que Mazamica y Tapalpa, el Cerro Bordo. La belleza de estos bosques y aquí la gente que ha tenido buena visión y la facilidad de ir haciendo sus cabañas, pues ya lo están haciendo y yo no quiero saber con qué calidad de vida tienen quienes tienen aquí sus cabañas, sus casas. Es increíble la belleza que tenemos aquí en este bosque, en este bosque del Cerro Bordo. No, no estamos en Mazamitla, estamos en el Cerro Bordo, aquí precisamente con la vista que en un momento les vamos a mostrar de San Ignacio, Cerro Bordo. Pero qué vista, eh. La vista que tenemos precisamente desde esta terraza que utiliza, que se utiliza cuando se hace un día al año una cabalgata muy importante aquí en San Ignacio y en toda la región. Una vista preciosa y el aire que se respira aquí verdaderamente es un aire completamente limpio, sano, saludable. Fíjate que nunca había yo recorrido estos lugares tan hermosos, estoy sorprendido. Y vaya que nosotros estamos aquí a un ladito en Arandas, pero para toda la gente de Los Altos está realmente a la mano un lugar tan precioso para venir a hacer deporte, para venir a respirar este aire tan fresco, tan puro que tenemos aquí en este bosque. Pues este fue un pequeño paseo, corto, pero vale la pena venir. Cuando estés de visita por Los Altos de Jalisco, tu amigo Pepe Valle te espera aquí en el Hotel Santa Bárbara, tu casa en Arandas.